¿La cocaína y la marihuana dejaron de estar prohibidas en el deporte? ¿Acaso la Agencia Mundial Antidopaje las retiró de su lista de prohibiciones y hoy los deportistas podrían consumirlas sin el peligro de dar positivo en un control antidopaje? Hoy conversaremos con un especialista en la materia y tocaremos este tema que afecta a toda la comunidad deportiva. Esto es el Polideportivo. Estamos con Víctor Carpio, director de la Comisión Nacional Antidopaje del Perú, médico especialista en este tema, para aclarar este punto que podría confundir a las y los deportistas. Víctor, bienvenido al Polideportivo en esta edición especial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eric? Qué gusto escucharte. Agradecido por la invitación. Es importante que los medios de comunicación lleven información clara y, como tú dices, es importante para el sistema deportivo que tengamos bien definidas este tipo de situaciones con la normativa antidopaje. Arrancamos con el tema de regore que ha causado revuelo en estas últimas horas. ¿La marihuana y la cocaína siguen prohibidas en el deporte o ya no? ¿Por qué? Siguen prohibidas. Nunca salieron de la lista de prohibiciones. Están en una de las categorías que para la lista de prohibiciones se conoce como sustancias prohibidas en competencia, cada una en unos grupos específicos dentro de esta lista y están prohibidas básicamente porque se ha demostrado que tienen efectos que benefician a ciertos deportes. Entonces, hay que tener bien en claro que la cocaína o que en general todas las sustancias que están en la lista de prohibiciones, que están dentro de un estándar, aplican de manera homogénea para todos los deportes. Entonces, los deportistas tienen que tener muy en claro que si una sustancia aparece en la lista de prohibiciones, está prohibida. Independientemente si me va a mejorar o no me va a mejorar, si va a fortalecerme o no, ese concepto o esa aclaración se hace luego de que ya te marca un analítico adverso y tú tengas que demostrar si es que te benefició o no te benefició. Pero en términos de senso estricto, las sustancias que aparecen en la lista de prohibiciones para el 2021 están cocaína, marihuana y todas las que están descritas en el estándar. Bueno, revisando un poco la normativa antidopaje para este año, se agrega un término que son sustancias de abuso. ¿Qué son estas sustancias de abuso y qué sustancias están incluidas en esta categoría? Ok, las sustancias de abuso, el código las define tal cual como sustancias que se identifican porque con frecuencia se abusa de ellas en la sociedad. Es en términos, digamos, coloquiales, lo que tú escuchas muchas veces en prensa, que son drogas sociales, por utilizar un término que tal vez la gente pueda entenderlo mejor. Pero si tú hablas de una droga social, a la cabeza se te viene marihuana, algunos opiáceos, cocaína, éxtasis, que son las drogas que para el código las ha identificado como sustancias de abuso. Básicamente están dentro de un contexto social y deberían estar fuera del contexto deportivo. Ahora, ¿qué sustancias de abuso considera el código o considera el estándar internacional de la lista de prohibiciones? La cocaína, que está dentro del grupo de los estimulantes. La diamorfina, que se le conoce como la famosa heroína, que está dentro del grupo de los narcóticos y opioides. Entonces, el éxtasis, que es el MDMA, que también está en el grupo de los estimulantes. Y el tetrahidrocannabinol y los demás cannabinoides que estén en el grupo de marihuana y cannabinoides. Entonces, las sustancias de abuso para el código y para el estándar internacional son estas cuatro. Cocaína, marihuana, éxtasis y heroína. Únicamente esas cuatro son las que tú puedes considerar como sustancias de abuso. Ok, pero entonces, si estas cuatro sustancias siguen estando prohibidas, ¿qué es lo que ha cambiado en la normativa respecto a ellas? ¿Qué pasa? Muchos de los deportistas que han tenido analíticos adversos por alguna de estas sustancias han logrado demostrar ante los tribunales, sea de arbitraje del deporte o de las federaciones internacionales, que no lo usaron dentro de un contexto deportivo, que lo usaron fuera de competencia, que lo usaron en un momento, digamos, personal, de recreación o de compartir con amigos que no estaban identificados dentro de su práctica deportiva. Luego de haber demostrado esto, todo este tipo de pruebas sobre esto, lo que ha hecho la Agencia Mundial Antidopaje es hacer una revisión de todas estas sanciones y han visto que no han sido justas por utilizar algún término para algunos deportistas que sí tenían la evidencia suficiente de que no lo utilizaron para mejorar su performance. A raíz de eso y de una serie de reuniones de expertos, se tomó la decisión por hacer cambios, primero en la lista de prohibiciones, generando esta categoría que ya lo hemos conversado, y segundo en las consecuencias. Las consecuencias por dopaje, tú sabes que una de ellas y las más importantes es la inhabilitación deportiva, el periodo de inhabilitación, que es lo más perjudicial para un deportista, ¿no? Antes del 2021, las consecuencias por inhabilitación para estos deportistas que tenían este tipo de sustancias en su organismo, iban en sanciones que podían llegar a los cuatro años, y de ahí empezabas a reducir. O sea, el caso de nuestro futbolista, creo que es un ejemplo claro de lo que una sustancia como la cocaína puede generar. Pero con todo este cambio, lo que se hace ahora es, si es que el deportista logra demostrar, y acá hay que subrayar, ponerlo en negritas y cursiva, demostrar, y demostrar es teniendo una suficiente carga de pruebas que puedas tú decirle a un panel, oye, yo lo utilicé fuera de competencia, no fue el día en que yo competí, en segundo lugar, tengo problemas con estas sustancias, y para eso tendré que hacerme una prueba capilar, tendré que demostrar que tengo cierta debilidad por alguna sustancia de abuso, y no mejoró mi performance deportivo. Entonces, si tú logras demostrar ante un panel esta situación, la sanción, pues va a ser de un máximo de tres meses, bastante reducida, ¿no? Y aún te dan una, si es que logras demostrar esas tres condiciones que te acabo de mencionar, y además de eso, te comprometes a llevar una terapia para poder superar tu problema con este abuso de estas sustancias, y te comprometes y luego vas haciendo tus terapias y todo lo que conlleve este programa de, digamos, de mejora de salud y el abuso, pues la reducción puede llegar hasta un mes. Entonces, el deportista tranquilamente puede terminar con un mes de sanción si es que logra demostrar todas estas condiciones que hemos conversado. Ahora, es un gran cambio que se da, pero netamente ya en la última parte de un proceso, que es en el proceso de la sanción final. Pero siguiendo con el caso de los metabolitos de la cocaína, por ejemplo, si bien un deportista la sanción final que puede recibir es de un mes, según esta nueva disposición en el código, el tiempo en el que está suspendido o sin actividad deportiva puede ser mucho mayor. Bueno, sí, efectivamente, tal como lo mencionas, existen sustancias o metabolitos que tienen que ser de suspensión obligatoria. O sea, cuando tú haces gestión de resultados, las organizaciones antidopaje tienen ciertas condiciones para poder notificar al deportista, dependiendo de la sustancia que se encuentre en su muestra, sea orina o sea sangre. Pero hay un grupo de sustancias que tienen que ser de suspensión obligatoria. Dentro de estas de abuso, si es que el deportista tiene en la muestra cocaína o alguno de sus metabolitos, la organización antidopaje tiene que hacer una notificación indicándole que está suspendido obligatoriamente hasta que dure todo el proceso de suspensión. Entonces, lo que dices es cierto. O sea, finalmente la sanción puede terminar en un mes o tres meses, si es que logras demostrar lo que ya hemos conversado, pero eso va a tomar todo un tiempo de un proceso de audiencia y un proceso de recolectar pruebas y de que el panel escuche ambas partes, tanto la acusatoria como la de la defensa, y tome una decisión final. Y efectivamente puede ser más allá de un mes. Ahora, ¿por qué se han dado estos cambios en la normativa antidopaje para este año? ¿Qué vio la Agencia Mundial para tomar la decisión de reducir bastante estos castigos? Creo que una de las condiciones que los que estamos metidos en el deporte entendemos que el antidopaje no es enemigo del deporte. El antidopaje lo que busca es tratar de competir en igualdad de condiciones y sobre todo proteger los derechos de los deportistas. El derecho a participar en ambientes limpios, en juegos justos. Y una de esas de este derecho del deportista es también un derecho a que pueda equivocarse y pueda aceptar un error, como en el caso del consumo de sustancias de abuso. Si bien es cierto, los deportistas son modelos sociales, bueno, son perfectos. Y a raíz de estas imperfecciones sociales, podríamos utilizar algún término, es que la agencia vio prudente y considero que sí era jurídicamente posible hacer reducciones en aquellos casos donde el deportista utiliza estas sustancias fuera del contexto deportivo. Pero eso es lo que ha dejado marcado. Tiene que ser fuera del contexto deportivo. Bueno, estas mismas sustancias ya habían visos de cambio hace algunos años con respecto a los canabinoides. Específicamente, la Agencia Mundial Antidopaje retira el CBD de la lista prohibida. Esto, y me gustaría que lo aclares, no quiere decir que la marihuana per se esté fuera de la lista prohibida. Tal cual, tal cual, como le dices, es correcto. La marihuana, el hachís y todos los demás productos sintéticos o naturales derivados de la propia marihuana están dentro de la lista de prohibiciones, excepto un solo canabinoide, que es el CBD, el cannabidiol. Esta sustancia ha sido, la marihuana en sí, ha sido estudiada desde hace muchísimos años por sus poderes medicinales. Y no vamos a entrar a debatir si sirve o no sirve, porque ya hay mucha evidencia de que efectivamente tienen beneficios para la salud, sobre todo en temas de dolor, en pacientes neoplásicos, y en un sinfín de diagnósticos. Sin embargo, todos los canabinoides, excepto el CBD, tienen un componente psicoactivo. Es decir, que estimulan a nivel nervioso central. Y esa es una de las condiciones por las cuales los canabinoides están en la lista de prohibiciones. El CBD tiene una característica interesante. No tiene un componente psicoactivo. Entonces, luego de toda la investigación y todo lo que se ha hecho en esos años, Canadá, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, han logrado demostrar que no tiene ese componente. Y es más, en estos países que te he mencionado, hay un alto consumo de CBD a nivel de la elite deportiva. Ya Sudamérica está empezando a tener esa línea. Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, están empezando a utilizar muchísimo el CBD dentro de su práctica deportiva. Pero aquí tenemos que también poner un semáforo. El CBD, tal cual, para que pueda ser utilizado por un deportista federado, que puede ser sometido a controles antidopaje, tiene que cerciorarse, tiene que ser diligente en la compra de este producto. Y tiene que ser CBD 100% puro. Es decir, un CBD aislado de los demás canabinoides. Esto nos hace reflexionar un poco. Hay algunos países, como Perú, que no tiene aún la normativa clara sobre marihuana medicinal, CBD y los demás canabinoides. Entonces, lo que nos toca hacer como comisión y como federaciones deportivas nacionales, IPD, Comité Olímpico Perón y todo, es empezar a ver el mercado y darle a los deportistas alternativas. Si es que ellos quieren, finalmente, deciden con la prescripción de su médico, utilizar CBD, decirle, perfecto, hay CBD en Perú, en tales marcas, con tales comercializadoras, y cortar esta posibilidad de poder comprarlo vía online o traerlo desde otros países, sin la seguridad o sin el certificado, porque es lo que nos tienen que dar. Finalmente, el que vaya a vender CBD en el país, hay algunas empresas que los venden, si es que lo van a vender a un deportista, tienen que darle un certificado de que ese lote está libre de THC o de otros canabinoides. O sea, hoy en día, no hay la certeza científica de encontrar CBD puro en el Perú. Sí, hoy en día, te digo, hay un laboratorio, lo que yo conozco, hay una sola empresa que está importando CBD aislado, o sea, 100% puro. Que te da con un certificado. Hay muchísimas otras empresas que su rubro no es el deporte. O sea, hay que entender que marihuana y demás componentes medicinales no están pensados en el deportista. O sea, no es el core business de ellos. Pero han visto, esta empresa ha visto la oportunidad y está trayendo medicación. Te digo, hay deportistas, elites, olímpicos, que están empezando a utilizarlo, pero previamente con la coordinación con su médico tratante y siempre haciendo la consulta con nosotros, con la Comisión Nacional, para decirles, está bien, ese certificado es válido, puedes utilizarlo, o decirles es que no, ni se te ocurra, porque eso no te da ninguna garantía. Si tú quieres consumirlo, ya es a riesgo y costa de tu propia decisión. Importante punto. Entonces, para que los deportistas y los que nos están viendo tengan en consideración estas recomendaciones. Conclusiones finales, Víctor, ya para terminar. Primero, la marihuana y la cocaína, entonces, siguen estando prohibidas en el deporte, no han salido de la lista prohibida. Ningún deportista puede consumirlas sin el peligro de ser castigado. ¿Alguna más que tú quieras adicionar? Bueno, creo que en estas épocas de pandemia es importante entender que la automedicación sigue siendo un riesgo que siempre debemos de consultar con el médico de la federación o el médico del IPD, con la Comisión Nacional, siempre vamos a estar abiertos a resolver cualquier tipo de duda y decirles a toda la comunidad deportiva que la Comisión Nacional es la única organización que puede darles la información real sobre lo que verse en materia antidopaje en el Perú y en el mundo. Siempre, si tienen alguna duda, que lo consulten a través de la Comisión, a través del Instituto Fondo del Deporte o del Comité Olímpico Peruano, que son organizaciones que sí están vinculadas de pleno en lo que es el deporte federado. Listo, Víctor, muy amable, muchas gracias por tu presencia. A ti, a ti, Poli, muchas gracias. Chao, elpoli.pe